Ok, es momento de hablar de los audios que Jughead le envió a Betty. Betty en la conversación que tiene con Tabitha y en este caso con Jessica menciona que Jughead no es ningún santo. Acá vemos el lado más oscuro de Jughead y creo que a lo largo de estas cinco temporadas nunca lo hemos visto expresarse así. También se puede notar que está algo alcoholizado y quizás puede estar drogado también. Pero pone a Betty como lo peor, le dice no te has dignado a ir a ninguna de los lanzamientos de mi libro, también eres una perrita por así decirlo y besaste a Archie, buscaste la manera perfecta para dañar a Verónica que es tu amiga y para dañarme a mí en este caso. Creo que Jughead se pasó con esos audios y también se puede entender la razón por la que Betty está tan renuente y de forma tan déspota con Jughead. Lo más seguro es que en este preciso momento Betty haya sido secuestrada, en este caso fuera el basurero y por dicha razón no pudo asistir a los lanzamientos de los libros de Jughead y quizás estuvo en terapia, también en entrenamiento de LFBI. En mi video anterior mencioné que el audio que aparece al final de la escena del capítulo 11 es para Betty, pero en realidad es para Tabitha. Lo que sucede es que vi el episodio en inglés y había entendido mal. Resulta ser que ese audio le decía a Jughead, a Tabitha, que él se disculpa porque no se había comunicado, que le da las gracias por todo y que él va a viajar a Nueva York. No sé si realmente va a ir a Nueva York o se va a devolver a Riverdale. Acá la pregunta es, ¿qué está pasando con Jughead? ¿Por qué no ha tenido todavía la conversación que nosotros como fans queremos que tengan Betty y Jughead en este caso? Acá literalmente pasó algo similar a lo de Alice y FP y como que Betty desarrolló esa personalidad o ese carácter que tenía Alice así como de rabia hacia FP, que FP como que le tenía miedo. Creo que Betty también tiene esa actitud. Gracias al comentario que me colocó, que me corrigió, me dijo, es para Tabitha. Por eso es que yo siempre digo, ustedes los seguidores, ustedes saben más que yo porque ustedes son los que están más pendientes de la serie. Ustedes son los que me pasan la información. Solamente quería como que hacer la mención para no confundirlos porque pueden haber personas también que seguían por lo que yo digo o algo así pero no, no confían. A veces investiguen por si acaso porque yo también soy medio loco. De verdad, gracias al suscriptor o al seguidor que me comentó. De todos modos, voy a anclar su comentario en el video anterior para que lean lo que él colocó. Que me respondió de manera muy educada y me corrigió. Amigo, el audio era para Tabitha. Ahora sí me despido que estoy hablando mucho por acá por TikTok. Este video también lo voy a subir a YouTube para también tenerlo como justificación porque en mi video de YouTube también mencioné lo de que el audio era para Betis y en realidad era para Tabitha. Ya estoy hablando mucha lojera, así que me despido. Ahora sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!